¡Hola! ¡Me llamo Carioca! ¡Hola! ¡Os voy a contar! ¡Hola! ¡Algunas historias con las que vamos a soñar! ¡Con las que vamos a soñar! ¡Con las que vamos a so...ñar! Los cuentos los trae el viento. Esta mañana al despertarme escuché el sonido de un pájaro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! De pronto apareció un ave de color rosa, una garza llamada Ana, que venía cargada con muchas historias que os voy a contar. Pero para poder hacerlo, tenemos que llamarla. Ana, dime un cuento, di que sí, di que sí. Ana, dime un cuento, di que sí, di que sí. ¡Todos! Ana, dime un cuento, di que sí, di que sí. Ana, dime un cuento, di que sí, di que sí. Ana, dime un cuento, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. Y esta es Ana. ¡Ay, qué guapa! En su suave plumaje traía muchos libros y ella me va a decir al oído cuál es el primer cuento que voy a narrar. Creo que nuestra amiga tiene hambre. ¡Ah! Quiere que conozcáis la historia del señor Pato. Me parece una buena idea. ¿Te gusta? Sí, te encanta. A mí también. Pues vamos a buscarlo. ¿Hay alguien? No sé. No contestan. Llamo de nuevo. ¿Hay alguien? ¡Rum! 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 ¡Hala! ¡Es un coche! En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Vamos de paseo! ¡Pi! 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 ¡Todos! En el auto nuevo. ¡Pi! 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 Pero no me importa. ¡Pi! 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 ¿Por qué llevo tortas? ¡Pi! 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 El señor Pato siempre iba en coche. Por eso todos se preguntaban. ¿Será alto? ¡Tú! ¡Po! Quisiera ser tan alto como la luna. ¡Ay! ¡Ay! Como la luna. Como la luna. El señor pato, ¿será bajo? Bajo como un escarabajo, bajo como un renacuajo, bajo el chiquito este patito, se fue a jugar al estanque chapoteando y dando saltitos. ¿Será flaco? Flaco como la espiguita de trigo que se estira de cara al sol para crecer mucho mejor. ¿Será gordo? Un gordo como un caramelo, este patito está tan rico que me lo como a besitos. Le lanzamos besos. Un día el señor pato se bajó del coche y todos descubrieron que era un pato guapo. ¡Bien! ¡Bien! Voy a presentaros a la rana Federica, que por cierto, de mayor quiere ser artista. ¡Federica! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Que quiero que conozcas a mis amigos! ¡Ay! No te hagas la de molona, que son muy simpáticos. Ya verás cómo te gustan. Pero bueno, diles algo. ¡Ay! ¡Que no seas tímida! ¡Saluda a los niños! ¡Hola! ¡Hola! La rana Federica es como todas las ranas, de color verde y con los ojos grandotes. Le gusta saltar. ¡Crua! 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 Pero ella es diferente a los demás porque le gusta bailar. ¡Pi! 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 ¡Pon! 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 ¡Salta la comba! ¡Oh! Comba combita, da una vueltecita. Una, dos y tres para que salte usted. Se estira. ¡Uuay! Se encoge. ¡Uuay! Se convierte en una serpiente. Salta como un gamuro Boim, 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 boim Porque la rana Federica de Baylor quiere ser ¡Artista! ¡Vamos! Y esta historia se acabó ¡Adiós! ¿Le decís adiós a nuestra protagonista? ¡Adiós! Está por aquí Es la mosca alfonsa Graciosa, divertida y bailadora ¡vájá! 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 ta 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Z! ¡Taca! 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 ¡Tá! ¡Bien! ¡Bien! Esta mosca no pica, no es pesada, solo quiere jugar y hacer amigos en el lugar donde va a actuar. Lo que pasa que todos piensan que es pegajosa, horrible y asquerosa. De hecho, cuando nuestra amiga se acerca a alguien... ¡Uy! ¡Z! 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 La miran mal y le dicen... ¡Qué está dicho! Y le dan un manotazo, chunda, chunda y chunda. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Pumba! ¡Ay! ¡Vaya culetazo! ¡Vaya culetazo! ¡Ay! ¡Qué culetazo! Nuestra amiga está triste, no come, no baila, añora tener amigos para poder actuar. Pero no te preocupes, que todo se va a arreglar. ¡Sí! ¡Ya verás cómo se soluciona, bonita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapa eres! ¡Uy! De pronto se escucha el sonido de un tambor. Esos tambores Es el león tocando el tambor Luego continúa una trompeta Es el perro tocando la trompeta Y continúa la canción una flauta Es el gato tocando la flauta El perro y el gato Necesitan a una bailarina Para su grupo de música Y contratan a la mosca alfonsa Desde entonces nuestra protagonista Es feliz y baila y baila Sin cesar Taca, 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 taca Taca, taca, taca ¡Bravo, bravo! ¿Le decimos adiós a nuestra amiga? ¡Adiós, monita! ¡Adiós! ¡Adiós! Me parece que me llama Ana. ¡Sí! ¡Ah, vale! Y ya solo me queda deciros qué colorín colorado este cuento... ¡Uy! ¡Ay, qué guapa! Se ha acabado. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.